hijos míos escuchen la enseñanza de un padre estén atentos para conocer la verdad les doy un saber bueno no rechacen mi enseñanza yo mismo fui un hijo dócil con mi padre el hijo regalón de mi mamá él me instruía entonces en estos términos recuerda bien mis palabras sigue mis consejos y vivirás amén